El amor más puro que pueda existir, lógicamente solo una mujer puede darlo, es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a mi mamá y dedicársela, y yo creo que ustedes podrán dedicársela a cada uno a sus madres. Y los que no la tienen, pues, lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. Amor de Madre Percibí su ternura aún estando en su vientre, sabía que me amaba antes de nacer. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender, que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de Madre. 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 Amor de Madre.